El programa piloto control joven sano Alrededor de 7.000 escolares de la región serán beneficiados con el programa piloto control joven sano Un chequeo de salud una vez al año a jóvenes entre 10 y 14 años y cada dos a quienes tienen entre 15 y 19 Autoridades regionales fueron las encargadas de dar a conocer la iniciativa en la escuela palestina de Curicó Se han seleccionado 50 centros a nivel país que van a ser los pioneros en esta iniciativa De ello tenemos 3 centros en la región del Maule, uno ubicado en Curicó, otro en Linares y otro en Talca Los cuales van a actuar un poco como sentinela dirigiendo estas actividades para poder llevar a estas distintas comunas A un total de más de 6.800 beneficiados Es por ello la importancia del acercamiento también de los jóvenes y de la salud hacia las instituciones educacionales Porque es bien sabido que los jóvenes son muy malos para acercarse de por sí a los distintos centros de salud Lo esencial del programa es identificar precozmente factores de riesgo entre los jóvenes Antes que se produzca una enfermedad, tales como sobrepeso, diabetes, presión arterial, consumo de alcohol o tabaco El control de niños sanos solamente es hasta los 6 años y por eso entonces es fundamental tener estas políticas Que vayan al sector de los adolescentes para poder tener jóvenes que realmente puedan adquirir los aprendizajes Mente sana, cuerpo sano, así que en ese sentido estamos bastante cohesionados todos los distintos servicios Para poder implementar esta política Aproximadamente 45 minutos dura el examen físico y la entrevista personal con un profesional de salud Respetando la privacidad y confidencialidad de la información con el adolescente Control joven sano se llevará a cabo en 50 comunas del país Abarcando 150.000 jóvenes y se realiza en colegios, consultorios y sedes del INJUV Yo creo que es muy importante que invitemos a todos los niños para que se hagan este examen Que es muy importante para la salud ¿Qué es muy importante para la salud? ¿Qué es muy importante para la salud? ¿Qué es muy importante para la salud?